No quieren estar después de la derrota, porque saben lo que ha hecho Sánchez con el Partido Socialista, sabe que cuando caiga este tipo no va a haber cuchillos, va a haber puñales por todos los lados y va a ser la ventaja de San Valentín, políticamente hablando. Sin duda, huele a desbandada, es que Sánchez, hablando de olor, huele a perdedor total y en política nadie quiere estar con el que pierde, sin duda alguna. Pero yo no lo daría por perdido todavía a Sánchez. Sánchez es una persona que se sabe mover muy bien en aguas cuando en fútbol, vamos a hablar de fútbol, cuando el partido se pone duro, patadas, golpes, rebalones, pelotas con la mano y tal, ahí Sánchez suele ser bueno en ese sentido y sabe utilizar todas las herramientas que tenga disponibles. Si hay que dar una patada y hacer una zancadilla para que no metan gol, pues hay que darle una patada y hacer la zancadilla. Entonces yo no lo minusvaloraría, perdón, porque cuidado, o sea, no hay que confiarse. Eso es mi consejo que le doy, tanto a la gente que está trabajando en el PP, en comunicación, que lamentablemente yo creo que tienen que mejorar mucho y la gente de Vox también, obviamente. Digo en el sentido de no sentirse vencedores porque un partido de fútbol, cuando un equipo se siente vencedor, de repente le meten tres goles y no se dio ni cuenta, ni cuenta, porque estaba confiado, pasaban el balón así alegremente y los otros cuando se ven perdidos van todos al ataque. Y Sánchez va a ir al ataque, va a ir al ataque, o sea que cuidado, ¿eh?